¿Qué pasa, panita rabbit de la medicina? Hoy te voy a enseñar cuál es la diferencia entre un tromboembolismo pulmonar y una trombosis venosa profunda, porque siempre las preguntan. Rey, es súper fácil. Una trombosis venosa profunda es la formación de un trombo o un coágulo en las venas profundas de las piernas. ¿En quiénes ocurren esto? Hay un montón de factores de riesgo. Gente que esté postrada, gente que tenga largos viajes en avión, gente con cáncer, gente que tenga cirugías. ¿Y cómo puedo identificar una trombosis venosa profunda? Clínicamente se identifican porque a la persona se le hincha una pierna, porque el trombo está en una pierna. Se le hincha una pierna, hay dolor de esa pierna, puede haber coloración roja de esa pierna, puede estar más caliente esa pierna. Entonces, ya sabemos qué es una trombosis venosa profunda. Ahora hay que saber qué es un tromboembolismo pulmonar. Teníamos este trombo que se formó en las piernas, en las venas profundas. Cuando un trombo o un coágulo se empieza a mover, se llama émbolo. Yo le digo la bola. La bola, el coágulo que va rodando y girando, entonces va a viajar a través de las venas y va a subir y va a llegar a las arterias pulmonares. Entonces, un tromboembolismo pulmonar es cuando se forma un trombo en alguna parte de tu cuerpo, generalmente en las piernas, y ese trombo o ese coágulo se desprende y se empieza a mover, llega al corazón y llega acá, a las arterias pulmonares. ¿Cómo detecto un tromboembolismo pulmonar? Primero, el antecedente de que alguien tenga una pierna hinchada. Pero segundo, los problemas a nivel respiratorio y cardíaco que podrían generar. Por ejemplo, problemas para respirar. Además de taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Taquiznea, un aumento de la frecuencia respiratoria. O de saturación. La persona tiene menos oxígeno en el cuerpo porque tenemos problemas respiratorios. Incluso en casos más graves podría llegar a haber una baja depresión en todo el cuerpo. Porque aparte de problemas respiratorios, tenemos problemas cardíacos. Este tromboembolismo pulmonar va a afectar tanto al corazón como a los pulmones. Generalmente a la gente se le pide un TAC para asegurarnos de que sea un trombo y se trata con anticoagulantes.